Y otra vez, por la tarde, aún más hermosas, sus hojas abrirán. Pero aquellas coajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, sus oídos las ardientes palabras a escuchar, y tu corazón de su profundo sueño quizá despertará. Venar, como yo te he querido, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Estas imágenes corresponden a la despedida del ferrocarril interoceánico Ramal Oriental Zaragoza-Tesiutlán, aquel 14 de marzo de 1993, en un marco nostálgico para mucha gente. El último tren de Viangosta en el país, en lo que vino de manera inmediata, una lucha de parte de grupos de tesiutecos, también de tempanenses y zaragocenses, así como de extrabajadores del conocido por los exferrocarrileros como el Ramalito. Hasta lograr que las antiguas estaciones de Tesiutlán y Zaragoza fueran dignificadas, y la primera rescatada para pasar a ser propiedad del municipio. Incluso, un museo montado en el histórico inmueble, el cual se logró gracias a la aportación de varias personas, lo que se venía proyectando desde la administración municipal pasada. Y por un show mediático, la obra de mantenimiento del sitio y la construcción de un edificio alterno situado en la parte contigua fue clausurado por el ayuntamiento actual y en breves meses se dio continuidad a los trabajos. Desde la inauguración y puesta en marcha del ferrocarril, y toda la infraestructura requerida el 5 de mayo del año de 1900, hasta su despedida, casi 93 años después. Y desde luego, la lucha emprendida desde esa fecha por diversas temporadas se ha seguido. Primero con el rescate de la antigua estación, el medio mantenimiento de vagones y las máquinas de bici por parte de autoridades. La reconstrucción de los vagones de pasajeros y uno de carga y su reubicación en el pequeño bulevar de la avenida Hidalgo, también por el ayuntamiento, hasta llegar a la consolidación del anhelado museo. Póximamente, en el documental del ferrocarril oriental Zaragoza de Ciutlán, símbolo de progreso, destrucción, olvido y rescate. Todos los que estamos aquí presentes colaboramos de alguna manera, unos de fuerza motriz y maquinaria, otros en trenes, y la situación es que gracias a muchos de nosotros, a la mayoría, se mantuvo muchos años todavía el ramalito en servicio, porque muchos años atrás lo querían clausurar. Y nosotros colaboramos mucho, trabajando para ese tren, para que superviviera más tiempo. Hasta donde se pudo. Hasta donde se pudo. Donde ya el gobierno ya dijo hasta acá. Pero nosotros colaboramos muchos años. Hasta que se quedaron nuestras máquinas allá. Hasta que se acabó el ramalito, se acabó el movimiento. Sí, acá se acabó el movimiento y todo. La cosa de las minas. La cosa de las minas.